Hola a todos los amantes de las telenovelas turcas y seguidores de nuestro canal. Hoy estamos aquí para ampliar aún más la noticia impactante sobre Andercel y su futuro en la serie. Como mencionamos anteriormente, la declaración de la talentosa actriz ha desatado una ola de especulaciones y teorías entre los seguidores de la serie. Andercel, conocida por su carisma y talento actoral, ha logrado conquistar el corazón de millones de espectadores en todo el mundo con su interpretación única y emocionante en la serie. Su personaje ha sido uno de los más aclamados por la crítica y el público, convirtiéndola en una de las estrellas más destacadas de la televisión turca. La química entre Andercel y su coprotagonista Kerem ha sido uno de los puntos fuertes de la serie, generando un gran impacto en la audiencia y convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y populares en la pantalla chica. La noticia de que Andercel está dispuesta a seguir la voluntad de Kerem en la trama ha generado una serie de interrogantes sobre qué decisiones tomará el personaje de Kerem y cómo afectará esto la relación entre los protagonistas. Los seguidores de la serie han expresado su entusiasmo y ansiedad por descubrir qué depara el futuro para estos queridos personajes y cómo se desarrollarán los acontecimientos en los próximos capítulos. Sin duda, estamos ante un momento crucial en la trama, lleno de giros inesperados y sorpresas que mantendrán a la audiencia al borde de sus asientos. La posibilidad de que la historia tome un giro inesperado ha generado una gran expectación entre los seguidores, quienes no pueden esperar a ver cómo se resolverán las situaciones complicadas en las que se encuentran los personajes. Además, el impacto de la noticia de Andercel ha trascendido las fronteras de la serie, generando un revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. La declaración de la actriz ha sido el tema de conversación entre los fanáticos de las telenovelas turcas, quienes están ansiosos por descubrir más detalles sobre el futuro de la trama y de los personajes. La incertidumbre ha invadido a los seguidores, quienes están ávidos por conocer los desenlaces de las subtramas y los conflictos que se avecinan en la serie. El talento y la entrega de Andercel en su papel han sido elogiados una y otra vez, demostrando su capacidad para emocionar y sorprender a la audiencia con su actuación impecable y llena de matices. No cabe duda de que estamos ante un momento crucial en la trama, donde los personajes se enfrentarán a decisiones difíciles y situaciones límite que pondrán a prueba su amor y su fortaleza. La relación entre Ander y Kerem se verá sometida a desafíos inesperados que los obligarán a tomar decisiones trascendentales para su futuro juntos. La noticia de Andercel ha despertado el interés de los seguidores, quienes están impacientes por descubrir cómo se resolverán los conflictos y cómo evolucionará la historia de amor entre los protagonistas. La posibilidad de un giro inesperado en la trama ha generado un clima de expectación y emoción entre los fanáticos, quienes no pueden esperar a ver qué depara el destino para Ander y Kerem. En resumen, la declaración de Andercel sobre su futuro en la serie ha generado un impacto sin precedentes en la audiencia, desatando una ola de especulaciones y teorías sobre el rumbo que tomará la trama. Con su carisma y talento, la actriz ha logrado conquistar el corazón de millones de espectadores en todo el mundo, convirtiéndose en una de las estrellas más destacadas de la televisión turca. ¿Estás listo para descubrir qué depara el futuro para nuestros queridos personajes? No te pierdas ni un solo capítulo de la serie para seguir de cerca esta intrigante historia. Queridos seguidores, ¿qué opinan sobre esta impactante revelación de Andercel? Déjanos saber en los comentarios tu punto de vista y comparte tus teorías sobre lo que sucederá en los próximos capítulos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!